Mancilla El despeje en el fondo El intento de Yuya Se le perdió la pelota Mancilla Pero la logró encontrar Y ahora se viene Boyz Para adentro La primera división Para poder Es una campaña más importante La que está teniendo El rebote Busca Arustes Acaba Arustes Acordaba Mancilla Sin falta Segura de Alconio Sacó de limpieza Hay un bote Ahora No va a quedar La cadena La cadena En el sitio De aquí va a tiempo En la fiesta En contra de Diego Ramírez Quiere pasar Ramírez Demuestro Barriza La espalda Cierra Mancilla Vamos en 34 minutos De Chela Para hacerse el conductor De Boyz Ahí la perdí De Chela Y va a la contra Carro 10 y paso La rica puede ser Aquí está Primero Ahora Para descargarse Demorar la vida Ríos Aguantaron Benítez Benítez Saba Logra quitarle la pelota La gente de Boyz Aquí está Garro Lo marca Ríos Garro que la banda Larga El intento es con Javi Núñez Va Javier Núñez Primero Mancilla Salió bien con Carvajal Ahora le quedó a Núñez Garro y Núñez Se lo va a almorzar Mancilla En el corazón Del área del esporbo Ahí se empieza a acercarse a Cristal Se equivoca González Escofero Y viene Boyz Ataque la pasajera Mancilla Y para Mancilla El portero Pero era para Milita La tichera Me pareció que pedía la jugada Tiene la respuesta De La Vallejo Otra vez De Madrid Se va a romans Mancilla Con Cachillo Morales Capitan de la Rosada Tras mil Más de la Vallejo De Madrid De Madrid Primero Uno Terminando Un otro bloque De la chula De la chula Contra Vinte Están nomás ahora Van a dar de vuelta Para Marcos de Jesús Más de la Vallejo Más de la Vallejo Los Churres Sacan la rega Federico Villanes Cabezazo de Mancilla Ver quien gana en esta No le toca Manucci Va a ir por aquí Vimbela Va a levantarla Mirá Se le va a acercar Gran El centro Que llega al área El despeje Con golpe de cabeza Por parte de Mancilla La vuelta De Boyz Mayuria La cueva La vuelta De arriba Quería Muti Matías Vélez Más de la Vallejo Más de la Vallejo Río Arriba Le ventaba Con todo Jalco Río Y va también Barco de Jesús Quería Jiménez El barco Para Navea La pelea La pelea Va a la otra Le pega Casi cayéndose Y vuelve Ahora Aguancayo Pero Boyz Se anima Va por el segundo Mancilla Va Mancilla El central Que buen avión ¡Gol! ¡Gol! La primera indicación De Ferré Apósito Le dice Y bien abstengas Lázala Para Santiago González Para que corra ¡Atención! Está bien hermanito ¡Le disparo! Punto com Si vive la Liga 1 Te apuesto Desde cualquier dispositivo Que esperas El Euromax Max Futbol ¡Avanzo Mancilla! Se enuso con las pelotas Pumuleta Tendrá que afrontarlo Esteban Rivaleneira En corto Para Facundo Mancilla La presión de González Que bien enganchó en esa Bueno el recurso De Facundo Mancilla Uno de los centrales Que tiene Juan Alayo Ya la recibe Esa como El Euromax El Euromax El Euromax El Euromax El Euromax El Euromax Y que nadie Lo corte Enseguida No falta Para el rojo La pinta De mirar Y probablemente Sería Ravocel Avisión De fechera Porque es el que pueda Enseguida Y que es el que pueda Cabe por ahí No lo pongo De manejo Que se ven De la pinta Dos Pero no lo pinta De la 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 pinta El Euromax El Euromax El Euromax El Euromax El Euromax Y el campeonato, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso te iba a decir Yo creo que el campeonato Antes Graal Este Mancilla Va Mancilla El toque, le va quedando a Copo Río Va a tener Río Mancilla Mancilla Va a salir Mancilla El toque de Mancilla Ríos Limpia rápido Llegamos aquí Yo creo que el campeonato Con la consula Matambol Y Juan Carlos y López Luego viene, el tiempo entra Mancilla Sale Mancilla Facundo Mancilla Aquí va Bois Sale con Mancilla Suéltala Toca Mancilla Arri Benítez Acompaña la salida Facundo Mancilla Mete el cambio Mancilla Edinson Chávez Marca Ray Gómez Replegaron los hombres El esporte en cristal Porque tiene la pelota Ahora Buscándose en profundo Arriba bueno Está buena Mira que empezaba A marcarle el pase Yorlein Bena Se mete por el medio Se complica el ecuatoriano Para la rosada Mancilla Abre el piecito Será por izquierda Está atacando Techera Otra vez con Ormeño Metiendo la diagonal Si Ormeño Mancilla La va a tener Bois Y va a terminar Seguramente con la pelota Ormeño Va Ormeño